Quiero jugar, bebé, una hora más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una hora más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una hora más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una hora más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una hora es más Quiero jugar, bebé, una hora es más Quiero jugar, bebé, una hora es más